Voy a trabajar para que hayan pistas, veredas, agua, electrificación y título de propiedad en cada una de sus casas. Primero ofreció varias obras y luego cuestionó a su más cercano contendor Alejandro Toledo. Hay algunos candidatos que hablan de la política del chorreo, ¿no? La política del chorreo que significa ayudar a los que más tienen a los ricos y lo que sobra a los pobres. Yo no creo en esa política del chorreo. ¿A ustedes les chorreó algo cuando fue presidente? No. Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza 2011, repartió sonrisas, besos y abrazos en el asentamiento Mano Tupac Amaru, Nate. Subida en Sionca y luego a pie, Keiko llegó hasta lo más alto de este lugar. Desde aquí hizo una invocación a los candidatos presidenciales. Espero que en los próximos días los ánimos se calen y que los candidatos empiecen a hablar ya solo de las propuestas y dejemos a un lado los ataques personales. Y en esa misma línea, Keiko puso la primera piedra y se mostró solidaria con el candidato nacionalista por la reapertura del caso Madre Mía. Me parece que esta investigación en el medio de una campaña electoral no es adecuada y no me parece justa. Adelantó que por el momento no habrá cambios en su lista de candidatos al Congreso. Yo he dado una recomendación a los candidatos de Fuerza 2011 y es a no perder la paciencia en esta campaña. El que se pica, pierde. Previo a este recorrido, Keiko Fujimori conversó con América Noticias y se refirió precisamente a este tema que lo va a acompañar durante toda su campaña política. La idea de tener música electrónica nació en un quinceañero, según Keiko. El encargado de la música fue Miguel Chino Figueroa y la letra de un inspirado, Carlos Raffo. Esta es la nueva forma en que los jóvenes están bailando. Tenemos que, para poder llegar a ellos, utilizar este nuevo lenguaje. La fuerza de Keiko ya tiene video y está colgado en YouTube. Sin embargo, en el subconsciente de los Fujimoristas aún está el ritmo del chino, que parece ser a la sombra de esta campaña.